Hola, bienvenidos a una nueva edición. Muchas gracias por acompañarnos. Así comienza Señal de Noticias 2015. En esta oportunidad te contamos que se desarrolló el primer encuentro de graduados de Derecho. En el plano de la tecnología te presentamos el automóvil inventado por la NASA. Continuando en el plano de la tecnología te mostramos el nuevo casco de realidad virtual submarina. Magic, el nuevo servicio que se brinda en Estados Unidos. Te mostramos el nuevo récord de Netflix. El celular empieza a cumplir una nueva función para médicos y pacientes. Se llevaron a cabo diferentes encuentros teniendo como eje central a la radio. Diseñan un dispositivo para manejar el celular con el pelo. Se inició el ciclo superior de arquitectura en la subsede de Capital. Hola, bienvenidos a una nueva edición. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Coti, ¿y vos? Muy bien también. ¿Te parece empezar el programa con una noticia de la Facultad de Derecho? Dale, porque se llevó a cabo el primer encuentro de graduados de Derecho, obviamente organizado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. La NASA vuelve a sorprender al mundo entero con la presentación de este nuevo vehículo. Este automóvil puede moverse para ambos lados y conducirse automáticamente. El mismo, con algunas modificaciones, podría utilizarse para misiones espaciales. Compartimos las imágenes. La fotografía de la Universidad de Derecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación te presentamos el nuevo casco de realidad submarina. El Nautilus VR incorpora un tubo para que el usuario pueda respirar bajo el agua y de esta manera lograr una experiencia más real. Pues nada, esto es Nautilus VR, que es una máscara para disfrutar de la realidad virtual debajo del agua. Pues el funcionamiento es muy sencillo. En esta parte de aquí se mete un teléfono móvil, el teléfono lo metemos dentro de la máscara, nos lo ponemos y al agua. Los contenidos están siempre dentro de una aplicación que está dentro del móvil. Pues se pueden ver tanto contenidos 3D como videos grabados en 360 grados. Bueno, nosotros queremos enfocarnos sobre todo en contenidos relacionados con el fondo marino, con el mar. Y puedes ver desde imágenes en 3D hasta grabaciones en 360 de distintas partes a lo largo de todo el mundo. Tiene otras aplicaciones como pueden ser rehabilitación de pacientes, gente con discapacidad, tratamiento de fobia. Para la gente mayor incluso que no puede bucear y con esto tendría un dispositivo con el poder disfrutar un poco de esos buceos. En Estados Unidos se lanzó un servicio para las personas que tienen escasez de tiempo. Se trata de Magic, un sistema que a través de un mensaje de texto permite que las personas realicen la tarea por nosotros. Compartimos las imágenes. Magic es un servicio que promete llevarte lo que quieras, siempre que sea legal, a la dirección que vos elijas dentro de Estados Unidos. Solo tienes que escribir un mensaje de texto con la palabra Magic al 408-217-1721. El operador te responderá para preguntarte lo que quieras y ellos se encargarán. Con un aumento del 22%, Netflix logra tener más de 60 millones de usuarios en todo el mundo. Compartimos las imágenes. La fuerte expansión dentro y fuera de los Estados Unidos colaboró para que el servicio de series y películas a través de streaming creciera de manera considerable en el último tiempo. Además, la firma invirtió en programación propia para defenderse de la competencia que le propiciaba HBO de Time Warner, Amazon.com y Hulu. Los smartphones empezarán a cumplir nuevas funciones orientadas a la medicina. Por su parte, iPhone ya está ayudando a los pacientes que contraen asma, cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, Parkinson y diabetes. Compartimos las imágenes. IBM colabora junto con otras compañías para usar la capacidad analítica de su supercomputadora Watson en nuevos servicios de salud. Johnson & Johnson está estableciendo aplicaciones para pacientes que convalescen después de someterse a operaciones quirúrgicas. Por su parte, Apple ya tiene programas llamados HealthKit para ayudar a los usuarios a controlar datos de salud y estados físicos en su iPhone. Algunas de esas aplicaciones recompilan datos de sensores de iPhone, como el micrófono, que puede captar los temblores en la voz causados por las enfermedades del Parkinson y el acelerómetro, que puede medir cambios en el paso de un caminante. Apple dice que 60.000 propietarios de iPhone ya han descargado estas aplicaciones y se han inscripto en estudios médicos. En esta ocasión tenemos el honor de contarles que Oscar Bocetti brindó una conferencia en el marco de las diferentes charlas sobre la radio que se dieron en la UEM. Compartimos las imágenes. Uno a lo largo de los caminos que recorre va acumulando experiencias. Lo significativo es que esas experiencias se ligaron con una pasión, como es la radio, que me tuvo en determinado momento prendido, fervorosamente a una radio de espica, de la cual nunca me desprendí, y que cuando fui creciendo, algo adentro me decía, este es tu destino, este debiera ser tu lugar en el mundo. Y así me convertí de oyente a realizador, de estudioso a analista de los medios, incorporándome en la actividad docente, que es otra de las pasiones, al igual que la radio, que me acompañan, como en algún momento me dijo un compañero allá en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, como la sombra del cuerpo. Y esa metáfora, esa figura, me gustó y a veces la repito, y hoy quería compartirla con ustedes. La investigadora brasileña Katia Vega desarrolló un sistema que permite controlar el smartphone a través de las extensiones de pelo. El mismo se denomina Hairwear y sirve para diferentes funciones. Compartimos las imágenes. La investigadora brasileña Katia Vega La investigadora brasileña Katia Vega Correspondiente a la Facultad de Arquitectura, se inició el ciclo superior de la misma en la subsede de Capital, ubicado en Mansilla y Araos. El evento de apertura contó con la presencia de los señores decano y vicedecano de la Facultad, los arquitectos Oscar Boracchia y Fernando Pini. Compartimos las imágenes. El evento de apertura contó con la presencia de la Facultad de Arquitectura, Y de esta manera llegamos al final de esta nueva edición. Gracias por su compañía y recuerden que pueden volver a vernos a través de www.señaltv.com Nos encontramos la próxima con más Señal de Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!